El Politécnico Gran Colombiano es el anfitrión de las maratones de programación a nivel nacional 2015. Cien universidades en toda Colombia se encuentran en simultáneo en seis departamentos resolviendo problemas de programación. Por eso los invitamos a conocer quienes participaron aquí en Bogotá. Nosotros somos Programmators Mark II. Nuestro equipo se llama Survival Code. Somos del grupo 1 de la Universidad Uniminuto. Y soy el líder del equipo de la furia tamalera de la Universidad, divague. Esperamos problemas de diversas dificultades, ojalá que nadie se vaya sin hacer ningún problema y pues que salgan problemas interesantes y divertidos de resolver. Que lo haga uno así despegar, explotar el cerebro, llevar a otros niveles, niveles cósmicos. ¡Gracias! Estamos muy contentos, estábamos un poco asustados al comienzo de la competencia porque había muchos equipos fuertes de muchas universidades distintas, pero ahorita estamos realmente emocionados y motivados para seguir practicando para la regional.